Hillary Clinton despeja el camino hacia la Casa Blanca, coincidiendo con la recomendación del FBI de no presentar cargos por su manejo de información clasificada cuando era secretaria de Estado, Obama y ella han hecho campaña juntos por primera vez en Carolina del Norte. No ha habido un hombre o una mujer más cualificado para ser presidente que Hillary Clinton. Estoy aquí porque creo en Hillary Clinton y quiero que ayudéis a que sea la próxima presidenta de Estados Unidos. Obama ha puesto al servicio de Clinton una poderosa maquinaria electoral, el equipo que le llevó dos veces a él a la Casa Blanca. Y el tono contra el oponente republicano Donald Trump comienza a subir. Se lo pueden imaginar, sentado en el despacho oval, la próxima vez que Estados Unidos se enfrente a una crisis, el mundo presta atención a cada palabra que pronuncia nuestro presidente y Donald Trump, simplemente no está cualificado y es temperamentalmente incapaz de ser nuestro próximo presidente y comandante en jefe. En la última encuesta conjunta del diario USA Today y la Universidad Suffolk, Clinton se mantiene en cabeza con un 45,6% de apoyos frente a Trump que tiene un 40,4%. ¡No!